Voy a ponerlo en la... Y no, así no me puedo ponerlo. Ajá, voy, volví. Perdón, eh... Me llame. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Es realmente un placer poder presentar este trabajo aquí. Y bueno, también considero muy afortunado que ayer en la mañana haya presentado Thomas Sturm su crítica a la visión o la tradición de heurística y sesgo y que haya mencionado el debate de la racionalidad. Porque en gran medida yo me voy a referir, digamos, a la otra parte del debate. Sí, a la otra perspectiva dentro del debate sobre la racionalidad. Acerca de cómo podemos fundamentar la racionalidad humana, ¿no? Y lo que nos presentó ayer Thomas es una crítica a la visión que yo denominaría estándar dentro del debate de la racionalidad, que es decir que los estudios empíricos sobre razonamiento humano nos sirven para entender de qué manera nos desviamos de la norma de razonamiento. Pero no nos van a decir nada acerca propiamente de cuáles son los estándares normativos de razonamiento. Y lo que yo voy a presentar hoy es más bien una visión un tanto crítica de la propuesta más sistemática que se ha dado del otro lado del debate, que lo que afirma es que podemos derivar de alguna manera del estudio empírico del razonamiento humano normas de razonamiento. Es un naturalismo, ¿no? Es una manera de articular la racionalidad desde una perspectiva naturalista. Y de hecho, yo creo que el artículo dentro de esta perspectiva es presentada por Gergi Gerencer y el grupo de investigación Adaptive Behavior and Cognition. Y yo creo que la formulación dentro de la vasta literatura que hay dentro de ese grupo de investigación, la mejor formulación filosóficamente más interesante y más clara acerca de qué implica la normatividad dentro de su propuesta, qué significa o cómo se entiende la normatividad dentro de su propuesta, es la que formularon en un artículo más o menos reciente, Giger en Serious Tour. En donde ellos justamente lo que dicen es que Entonces, estamos hablando de una noción que quiere ser normativa, ¿no? O sea, ellos están hablando no sólo de cómo, con qué heurística razonamos, sino quieren decir cuáles serían mejores emplear, ¿no? Cuál sería mejor emplear. Bueno, muy brevemente. Bueno, básicamente lo que yo voy a tratar de hacer en esta presentación, es decir, que la racionalidad ecológica es fundamental o en un sentido muy importante, una racionalidad medios-fines y que tratar de hacer ver que una racionalidad medios-fines no parece ser una buena manera de naturalizar la racionalidad, en el sentido que no parece describir adecuadamente cómo razonamos los seres humanos. Y bueno, en algún sentido también es muy afortunado, por supuesto, que haya estado antes la plática del doctor Núñez, porque yo no voy a mencionar nada sobre eso, pero ustedes verán que en el fondo una buena parte de la discusión es qué tanto sobre normas de razonamiento y sobre el razonamiento es algo que podemos rastrear evolutivamente y qué tanto podemos decir que es un constructo social, ¿no? Entonces, bueno, vamos a… es interesante en general esa discusión. Muy rápidamente, la propuesta de la racionalidad ecológica que plantea el grupo ABC tiene básicamente tres proyectos de investigación grandes, que es el proyecto descriptivo que implica el estudio de lo que ellos llaman la caja de herramientas adaptativa, que es básicamente tratar de descubrir cuáles son las heurísticas que tenemos por adaptación, ¿no? O sea, cuáles son las heurísticas que tenemos en nuestra caja de herramientas adaptativa y cuáles son esos bloques de construcción o inferencias básicas que conforman a esas heurísticas o estrategias de decisión. Ese es un proyecto descriptivo, ¿no? Es un estudio empírico descriptivo de psicología del razonamiento. La segunda vertiente del proyecto es propiamente la racionalidad ecológica, que es una parte normativa de ese proyecto, es decir, en qué ambientes es exitosa o en qué ambientes falla determinada heurística. Para ellos, una heurística es racional en tanto que resulta exitosa para resolver cierto problema bajo ciertas condiciones. Y hay una tercera parte del proyecto a la que yo ahora no me voy a referir en realidad, pero bueno, la menciono porque es una parte del proyecto. Y me parece que, como hace poco leía en un artículo de Hans Weid, que es metodólogo en economía, pero hace un análisis sobre la normatividad de la racionalidad ecológica y menciona que esta tercera vertiente, que es, podríamos decir, una vertiente aplicada de la racionalidad ecológica que implica el diseño de heurísticas que pueden ser útiles en ambientes específicos, se habla muy poco de esa parte del proyecto de ABC. Y bueno, yo no voy a hacer resucción en este caso y voy a hablar muy poco de ella, pero al menos sé que es una parte del proyecto y sería, es una parte interesante. Bueno, ¿cómo se entiende entonces la racionalidad ecológica dentro de la propuesta de Gigerenser y el grupo ABC? Bueno, en ese artículo, sobre normatividad, lo que dicen Gigerenser y Sturme, es que ellos comienzan por un tipo, o parten de un tipo de racionalidad medios fines, que ciertamente pues es como una noción bastante estándar, bastante defaulte, racionalidad, pero ellos no quieren hablar solamente de una racionalidad medios fines, sino que ellos quieren completar o complementar esa noción de racionalidad medios fines mediante una dimensión ecológica. Y bueno, simplemente de manera muy esquemática y rápida, una racionalidad instrumental, recordemos, es, o lo que nos dice es que dependiendo de los fines, ciertos medios son racionales. Entonces, el tipo de prescripciones que hace una racionalidad instrumental son prescripciones hipotéticas y contingentes, es decir, nos dice cosas como si el objetivo es X, uno debe hacer Y. En el caso de la racionalidad ecológica, lo que tenemos es que dado ciertos problemas, ciertas heurísticas van a ser racionales, no vamos a tener problemas y heurísticas. Y el tipo de prescripciones que tenemos de la racionalidad ecológica, más o menos serían del tipo, si nuestro problema es X y estamos en condiciones ambientales Z, debemos emplear la heurística Y. Entonces, una pregunta para mí muy interesante es, ¿qué agrega la dimensión ecológica a la racionalidad instrumental? Porque no quiere ser, o sea, hay razones importantes por las cuales la racionalidad ecológica no querría ser sólo una racionalidad instrumental, ¿no? Y eso es en parte porque la racionalidad instrumental, al menos durante buena parte del siglo XX, la concepción dominante sobre la toma de decisiones ha sido la teoría de la elección racional y la implementación más extendida de la teoría de la elección racional es la maximización de la utilidad esperada. Y la maximización de la utilidad esperada es básicamente la postura que Guiguerense y el grupo de investigación ABC critican, y la critican justamente porque no es descriptivamente adecuada, porque la maximización de la utilidad esperada presenta requerimientos cognitivos demasiado pesados, hacer cálculos demasiado extensos, que no son viables si uno toma en cuenta cómo es la cognición humana y cuáles son las condiciones de la cognición humana. Entonces, es importante entender por qué, o sea, me parece que esto hace importante la pregunta de qué es lo que agrega la racionalidad ecológica a una racionalidad instrumental. Bueno, para mí la respuesta no es del todo clara, pero creo que algo que se puede encontrar en la literatura es que agrega dos cosas. Una es el uso de las heurísticas, es decir, los medios particulares que se van a emplear para resolver ciertos problemas son heurísticas, y esas heurísticas son resultado de investigación empírica, es decir, no son como medios formulados, no son como alguna estrategia abstracta, sino son esas, el resultado de esa investigación empírica acerca de cómo razonamos. La otra es los criterios de evaluación, para la racionalidad ecológica, los criterios de evaluación son una manera de entenderlos, eso, en un sentido, criterios de correlación no son criterios lógicos, pueden llegar a ser criterios lógicos, pero no necesariamente son criterios lógicos, es decir, básicamente son criterios que permiten relacionar el desempeño de una heurística con un ambiente particular, como la precisión, la frugalidad, la rapidez, la frugalidad entendida como el menor uso posible de recursos, es decir, que yo pueda con la menor información posible llegar a tomar una decisión que es más o menos precisa y de una manera rápida. Entonces, estos criterios en realidad no son lógicos. Hay una manera, hay otra manera de, bueno, no es otra manera de entender la racionalidad, cuando uno tiene una heurística que ya ha visto que es exitosa para resolver cierto problema, Guillerencer plantea también, plantea la posibilidad de poner en competencia esa heurística con otras estrategias de decisión que no necesariamente sean heurísticas rápidas y frugales, sino que sean, por ejemplo, estrategias optimizadoras como la regresión múltiple, la regla de Franklin, etcétera. Y en ese caso, la estrategia que resultaría ser normativa, pues sería justo la que fuera más precisa, más frugal, más rápida entre ellas, ¿no? Es otra manera de entender la evaluación, la racionalidad ecológica, digamos a otro nivel. Bueno, para entender esto como de manera más clara, cómo se da la racionalidad ecológica, voy a presentar un ejemplo que usa Guillerencer en un libro del 2006 acerca de heurísticas y el derecho, en donde presenta este caso que es un estudio empírico realizado en dos cortes de Inglaterra, en donde se, bueno, lo nombra la heurística de la fianza, ¿no? Se encuentra la heurística de la fianza. El problema en este caso era decidir si una persona es culpable o inocente. Los magistrados tienen que decidir si alguien es culpable o inocente. Y el propósito es minimizar el caso de acusados inocentes que son procesados como culpables. El procedimiento que marca la ley es bastante amplio y ambiguo, en donde lo que dice es que hay que considerar la naturaleza y seriedad de la ofensa, el carácter, los lazos con la comunidad y el historial del acusado, así como la fuerza de la acusación del caso, la posible sentencia si fuera condenado y otros factores que parecieran relevantes al juez, no al magistrado. Y el estudio revela que, en realidad, el tiempo promedio que dedican los magistrados a cada caso es entre seis y diez minutos debido al volumen de casos que tienen que procesar. Entonces, la heurística que ellos reportan haber encontrado que empleaban los magistrados como proceso de decisión es un árbol rápido y frugal, que es lo que ellos llaman un árbol rápido y frugal, que básicamente consiste en hacer preguntas sucesivas. Si la respuesta a la pregunta es sí, ahí termina la decisión. Si la pregunta es no, entonces siguen a otra pregunta, tal como se ve en la imagen. Básicamente, lo que ellos reportan es que las dos cortes usan la misma heurística, usan casi las mismas preguntas, solamente cambia por ahí una pregunta en uno de los casos. Entonces, tomemos, por ejemplo, la corte A, en donde la primera pregunta que se hace al magistrado es si el juicio requiere fianza condicional o se opone a la fianza. Si el juicio se opone a la fianza, pues entonces automáticamente el acusado es encontrado culpable. Si el juicio no se opone a la fianza, entonces se pasa a la segunda pregunta, que en este caso es si alguna corte anterior le ha impuesto condicionamiento o lo ha mantenido en custodia. Si la respuesta es que sí, entonces se encuentra al acusado culpable. Y si la respuesta es que no, se pasa a la última pregunta, que nos dice si la policía le ha impuesto condiciones o lo ha mantenido en custodia previamente. En el caso de que sea afirmativa, se le encuentra culpable y si es negativa, ya se le absolve. Absolver a una persona que posteriormente reincida y sea juzgada por otro magistrado y encontrada culpable, deja un mal precedente en el expediente del magistrado, ¿no? Es decir, el error que se puede rastrear en la práctica del magistrado es si dejó algún potencial culpable libre. Y no se puede rastrear, por el contrario, si encarceló a un inocente, ¿no? Porque pues una vez encarcelado, nadie más se va a ocupar de él. Entonces, lo que tenemos aquí es que en realidad parece que la heurística empleada no sirve al propósito, o no sirve como una herramienta para lograr el propósito de la ley, que es evitar que los inocentes sean condenados, sino que sirve al propósito implícito de los magistrados de ser culpados por una omisión, ¿no? ¿Pero procesado, no? Bueno, procesado… ¿Porque la fecha es para los fines de que puedan seguir el juicio fuera o dentro de la casa? La verdad, tienes razón, la verdad no lo sé, porque además como el caso es de las cortes… O sea, te diría que en México sí, pero la verdad no estoy segura que en los casos de… Por la pregunta que aparece… Ok, entonces la manera precisa de decirlo sería que ha sido declarado culpable… No, más bien esto es nada más para poder tener el beneficio de la fecha en el juicio… No lo sé en las cortes de Inglaterra, pero… Pero el punto es que… ¿Ulpable o en los comentarios, por favor? Bueno, el punto es que el juez puede declarar a alguien inocente o culpable, y la heurística que sigue es una heurística bastante simple, que evidentemente no sigue el proceso marcado por la ley, que pues es bastante largo, no requería bastante tiempo más de lo que ellos tienen. Y usan esta heurística y al final hay una manera en que la estructura de la institución permite rastrear si el magistrado, si algún magistrado en el pasado declaró inocente a alguna persona que después se encontró culpable porque fue un reincidente, o… y no hay una manera de saber que si el magistrado encarceló a alguien que… bueno, no sé si lo encarceló, declaró culpable a alguien que era inocente en realidad, porque pues una vez que se le declara culpable ya no hay más. Entonces, el punto en este caso es que bajo los criterios de la racionalidad ecológica, ¿qué podríamos decir normativamente sobre la heurística que están empleando los magistrados? Entonces, parece que la heurística empleada es una solución, pero no la solución para el problema que se supone deben resolver los magistrados, que eso es algo que Guiguerain se reconoce en su texto. Entonces… ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La heurística empleada por los magistrados, recurriendo al proceso marcado por la ley, pues en realidad no podemos llevarla a cabo si la heurística de hecho está siendo exitosa al propósito de los magistrados. Es decir, parece que aquí necesitaríamos otro criterio que ya no sería el de la racionalidad ecológica para básicamente deliberar acerca de los fines, o sea, cuál es el fin que deben de seguir los magistrados. Y eso es algo que me parece escapa a la racionalidad ecológica. Un poco para hacer ver cuál es mi preocupación, voy a poner un ejemplo que es… Bueno, sí, voy a poner otro ejemplo que es un ejemplo histórico, bastante sencillo, pero es un ejemplo histórico. Y también debo decir que evidentemente Guiguerain ser es consciente de que hay… que las instituciones son muy importantes, o sea, que las instituciones son importantes en ese mismo texto. Bueno, él obviamente se da cuenta de este problema y dice, bueno, parece que las instituciones… tenemos que estudiar mejor cómo es que las instituciones son las que parecen seleccionar qué heurística utiliza el agente, ¿no? Es decir, parece que los magistrados son encaminados por la estructura de la institución a tomar esa decisión, por la manera en que está estructurada y por las repercusiones que puede tener para ellos y cómo se dan las prácticas dentro de la institución. Es algo en lo que no abundan, o sea, pero están conscientes de que esa parte es algo que habría que estudiar y que también habría que estudiar en qué sentido las instituciones hacen posible que cierta heurística sea exitosa, ¿no? Y presentan el caso que también es muy conocido de las instituciones de cero inteligencia, ¿no? Es decir, que hay instituciones en las que parece que por su propia dinámica, por sus propias prácticas, se pueden… los agentes se ven inclinados a seguir estrategias optimizadoras, por ejemplo, ¿no? O sea, que llevan a cabo… que ya ni siquiera se cuestionan cuál es la decisión que tienen que tomar o qué estrategia tienen que seguir porque están muy restringidos por la estructura de la institución, ¿no? Simplemente hacen lo que la institución les dicta, aunque ellos en lo individual hubieran deliberado de otra manera y hubieran llegado a otro resultado, ¿no? Pero bueno, no hay… es decir, aunque hay este reconocimiento de que esto es un problema y es algo que hay que estudiar, a mí me parece el punto para mí central es que yo no veo cómo en la estructura y en la manera en la que se habla de normatividad dentro de la noción de racionalidad ecológica, cómo la normatividad puede incluir ese tipo de factores que son, me parece, muy relevantes para entender cómo de hecho razonamos. Y bueno, y para ello, para tratar de explicar esto, voy a poner otro ejemplo, el ejemplo histórico. En la Edad Media, en la Iglesia Cristiana, existió la práctica de la simonía, ¿no? Que era la venta de oficios religiosos, es decir, como puestos en la jerarquía eclesiástica, indulgencias para llegar rápidamente al cielo, bueno, no sé cómo se diga, promesas de oración, etcétera, etcétera. Los oficios, en principio, deberían de ser otorgados a miembros de la comunidad por su conocimiento sobre la Iglesia y su piedad. Entonces, comprar los oficios religiosos podía resultar ecológicamente racional para los feligreses que lo solicitaban, ¿no? Pero, desde el punto de vista de la institución, no resulta ecológicamente racional en la medida en que esa práctica no lleva al cultivo del conocimiento de la Iglesia ni a la piedad. Entonces, del análisis del significado cristiano que tiene un oficio, se sigue que quien ostente oficios debe ser elegido por su conocimiento, piedad y no por su salud, riqueza. Y bueno, para dirimir este asunto, evidentemente había personas que estaban como a favor de la simonía, es decir, no les parecía que hubiera nada malo en comprar, por ejemplo, indulgencias. Y por otro lado, había quienes, pues les parece que eso no cumplía con el propósito de la institución. Y bueno, y hubo toda una, históricamente, una pelea que se conoce como la Querella de las Investiduras, que fue iniciada por el Papa Gregorio VII en el año 1700, no, en el año 1073, y que terminó casi 100 años después, 70 años después. Y al final se determinó que la norma que indicaba que los oficios deberían ser asignados con base en calificaciones espirituales, era el instrumento adecuado para cumplir los propósitos de la Iglesia. Es decir, lo que quiero presentar con este caso es que el ejemplo es estructuralmente similar al ejemplo de la fianza, en el sentido de que tenemos, por un lado, una manera de proceder que sirve a los propósitos del individuo y una manera de proceder que sirve a los propósitos de la institución. Y que si no hacemos tal cosa como una deliberación acerca de cuáles son los fines que deben seguir los individuos que forman parte de esa institución, entonces es muy difícil que podamos decir cuál de esas dos estrategias es la que resulta adecuada. Entonces, el proceso de deliberación acerca de los fines es, de hecho, parte importante dentro de la toma de decisiones humanas. Y por eso me interesaba que el ejemplo fuera como un caso histórico, en donde se puede ver que históricamente eso es lo que ha sucedido. Y por tanto, debe ser tomado en cuenta en la ecología del razonamiento. Entonces, mis conclusiones serían las siguientes. Me parece que la racionalidad ecológica que propone ABC es una versión bastante cercana a la racionalidad instrumental, tanto que hereda el problema sobre la deliberación sobre los deseos y los fines. Y me parece que esta primera conclusión lo que nos dice es que hay que extender la noción de ecología que está empleando ABC. O sea, a mí me parece que ABC ha hecho un gran trabajo en hacer ver que para entender la racionalidad humana es necesario tomar en cuenta cómo razonamos. O sea, que cómo razonamos no sólo nos va a servir para entender por qué nos desviamos de una norma preestablecida, sino que es importante entender cómo razonamos para entender cuáles son las normas que aplican en el razonamiento humano. Pero me parece que la noción, me parece también que la idea de que hay una ecología del razonamiento es muy importante. Que el razonamiento se da en un contexto tanto biológico como social que es importante tomar en cuenta para entender las normas de razonamiento. Pero me parece que la manera en que da cuenta o la manera en que caracteriza la racionalidad ecológica es restringida. O sea, me parece que algo que habría que hacer es tratar de dar cuenta de una ecología del razonamiento que sea más amplia que lo que incluye la propuesta de ABC. Y bueno, yo diría que una racionalidad verdaderamente ecológica debería dar cuenta del sentido en el que la racionalidad humana depende de los deseos y los fines de los seres humanos. Bueno, eso es parte, por supuesto, sobre eso no tengo una respuesta. Eso es algo en lo que estoy trabajando ahora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, en general, muchas gracias por tu ponencia. Es muy interesante. Van a un detalle menor, quizá únicamente de la presentación. Este rollito de la fianza simplemente es una decisión procesal. No es una decisión que determine si eres culpable o no, sino por el tipo de delito que cometiste y la gravedad del mismo si puedes salir bajo fianza y entonces que se sigue el proceso estando tú fuera o si es lo suficientemente grave como para hacer una detención en la que ya no alcanzaste fianza. Básicamente es eso. Me pareció muy interesante lo que propone y creo que hay unas conexiones fuertes con lo que estuve exponiendo ayer. La tensión entre la intencionalidad institucional y lo que emerge autoorganizativamente dentro de las propias instituciones y el caso que refiere a Guillermo Serro, pues también lo podremos checar aquí en México. Por ejemplo, ayer citaba yo el caso de un magistrado que decía recuerdo el caso en el que el muchacho era totalmente inocente. Lo condené. La segunda instancia lo iba a apelar. Lástima que no fue así. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, eres un juez de primera instancia en materia penal. ¿Existe una predisposición en la cultura organizacional de que si dejaste libre a alguien pudiste haber sido corrupto? Este tipo de conductas las revisa el Consejo de la Judicatura Federal. Y eso implica remociones o incluso sanciones penales. ¿Qué quiere decir? Que el propio andamiaje institucional hace que la heurística de declarar culpables a inocentes se convierta en la racionalidad ecológica de los jueces de primera instancia. Es decir, el mismo esquema que está presentando Guy Gerencer entre la intencionalidad institucional y lo que ocurre lo podemos encontrar aquí. La pregunta es qué turbulencias inducir dentro de las instituciones para que haya una especie de empate entre la racionalidad institucional y la heurística. Y recuerdo un caso que me hace suponer que podría ser el uso de las propias heurísticas. Me parece que entre el derecho francés y el derecho alemán. Y tomando en cuenta esta heurística conservadora. Se trataba de regular el tema de la donación de órganos. Creo que eran los alemanes los que decían, si tú deseas que se donen tus órganos, entonces expresamente es una manifestación. Y desde luego, por este principio conservador, pues nadie dona órganos. Es muy poca gente. Y parece que los franceses eran los que decían, bueno, tomando este principio conservador, salvo que no quieras donar órganos, asumimos que por definición los vas a donar. Entonces, pienso que esa es una línea de investigación, que no sé si tiene que ver con esta vertiente aplicada que comentas, en la cual tratar de buscar empatar las heurísticas con la intencionalidad institucional. Muchas gracias. Sí, de hecho este caso que mencionas sobre la donación de órganos lo usa mucho Guiguer Enser también. Bueno, yo lo he leído varias veces. Y es parte de esta vertiente como aplicada. Es como decir, justo la vertiente aplicada, por lo que es muy interesante y que, bueno, lástima que generalmente no se discute tanto, es porque yo creo que esa es la manera que tiene la propuesta de la racionalidad ecológica de tratar de hacer modificaciones, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo se va a hacer este empate, esta modificación en el...? ¿Cómo se va a resolver, digamos, esta disputa que hay entre qué heurística usar en el caso de los magistrados? Bueno, básicamente es con la modificación de las instituciones, ¿no? Si hay prácticas institucionales que deben ser modificadas. Ahora, a mí me parece que esa parte es muy interesante, pero yo no tengo claro exactamente manteniendo la estructura de racionalidad ecológica, que es una visión muy individualista de las normas de razonamiento. O sea, solamente es como una heurística aplica en un caso y en este, que lo estamos viendo como en estos magistrados. Es muy difícil, o sea, si uno piensa, por ejemplo, en trabajos como los de Onsdrom y todo lo que hay acerca de evolución de instituciones, me parece que es muy difícil creer que tú puedes simplemente llegar y modificar rápidamente una práctica dentro de una institución para ajustar una heurística, ¿no? O sea, para que entonces la heurística que se use no sea esta, sino que sea la otra que sí lleva al propósito de la institución. Entonces, ahí yo no, claro, entiendo que ese es un proceso largo y que, bueno, podría llevar mucho tiempo hacer ese tipo de modificaciones, ¿no? Pero no veo claramente cómo eso puede llevarse a cabo teniendo una noción de racionalidad ecológica y la noción de heurística tan individualizada como lo es en el caso de la racionalidad ecológica. Entonces, quizá algo que no dije ya hacia el final es que pensar en una racionalidad ecológica más amplia, pues implica también modificación de ciertas nociones fundamentales como la de heurística, que quizá no sería, yo creo, seguramente no sería caracterizada de la misma manera, ¿no? Y, bueno, de muchas otras, entender la normatividad en otro sentido, etcétera. Pero sí, esto que mencionas es justo como la parte aplicada del proyecto de heurística. So, the whole issue about whether ecological rationality is supposed to be understood as a form of instrumentalism about rationality or not is bound to be complex for the following reason. Usually, instrumentalism about rationality is a way of defending naturalism about rationality. So, it has been proposed by people like Kitcher and Loudon and Ronald Gere in Philosophy of Science, but also in Epistemology by, what's the author of this book, The Theory of Epistemic Rationality of 1985 or something. And they usually try to defend an instrumentalist version of epistemic rationality because they want to say that's the way to naturalize epistemic rationality, right? Why? Well, because if we think about how identifying certain means in order to realize the overarching cognitive goals, in particular seeking truth, but not necessarily only seeking truth, in order to achieve that goal, we have to find the right means, and that's an empirical question because connections between means and ends are always empirical questions, and hence, you can defend naturalism about epistemology or epistemic rationality that way. Now, with respect to ecological rationality, the things become a little bit more difficult, as you've pointed out correctly, I think because it adds, it does not start simply from this means and ends notion, but adds this ecological dimension to it. And then, moreover, I was wondering, you are using mostly examples from practical domains where we inherit this problem of the deliberation about means, about desires and ends. Now, you have, of course, in the theoretical or epistemic domain, the similar problem with respect to many domains of inquiry, at least, perhaps not all, but with respect to many domains of inquiry, as we know from the traditional dilemmas of different epistemic values and philosophy of science or the assessment of scientific theories, how do we order the goals of simplicity, frugality, correctness, predictive power, etc., etc. These are all different kinds of ends, and every scientist is sometimes faced with the problem of balancing which goals to pursue. So, that's already there in the theoretical domain, just as it is in the practical domain. Now, however, with the primary examples that forced the original beginning of ecological rationality, they were all about not about issues that forced us to take these kinds of decisions, but simply about questions where you want to find the truth, you want to have the largest possible amount of correct answers without using probability theory, logic, or some more demanding cognitive procedure. Take the recognition heuristic. You want to find out which of two items city sizes or winners of sports tournament satisfy a certain criteria, and city sizes being bigger, for instance, or having, in the case of sports tournament, someone has won the sports tournament, and you're asked to make a correct prediction about that. And instead of sort of using some complex optimization technique or acquiring as much information as possible, you just pick out this one particular feature. You've heard the name of this particular tennis player, let's say, or this particular city, and thereby you pick which city is larger or who has won the Wimbledon competition. And that's a purely, not only a purely epistemic endeavor, which has nothing to do with practical deliberation and therefore more complex deliberations about goals and ends. But also, it's only about truth-seeking, right? And so it's instrumental only in a very weak sense. And I wonder what you say about these kinds of cases, right? Which are much of the power. I totally, I could totally agree that if you expand ecological rationality as it has been done to domains of decision-making and so on, then you have all the problems that you have and that you should do where you go. But what do you do with the simple cases? Well, thank you very much for the question. It's a very interesting question. I'm aware that I use the examples of the practical domain because it's the domain that I'm interested in. It's to say, I think that one part fundamental, that basically our decision in the everyday world is the practical domain. and that if one wants to realize of a normativity of the reasoning naturalized, one part very important of which one has to realize is the practical domain. And, well, that's why I use those examples. And that's where I think that's the limit of the just, I think that's the limit explicative of the ecological rationality of the Girenzer. But what I would say just in the case of these cases that are more restrictive and that they could consider as cognitive, they distinguish between the heuristic cognitive, the heuristic social, the heuristic perceptual. No is del todo clara la distinción, ¿no? O sea, este, pero, pero ellos distinguen, ¿no? Hay heuristicas cognitivas, perceptuales y sociales. Yo creo que hay algo que es, creo en cierta medida heredado de Simon, de Herbert Simon, que es como la manera de estructurar las heuristicas, ¿no? O sea, cómo una heurística está estructurada, sus bloques de construcción y la manera en que resuelve un problema. Y que creo que esas heuristicas funcionan, las heuristicas teóricas como la del reconocimiento o take the best o esas que están aplicadas a casos muy específicos en donde yo creo que corresponden a lo que Simon llamaría problemas bien delimitados, ¿no? Este, y que, claro, nosotros conocemos la respuesta a esos problemas, ¿no? O sea, si te preguntan cuál de estas dos ciudades son más grandes, tú tienes un referente al cual ir y buscar cuál es la respuesta correcta. Pero en el mundo práctico la mayor parte de las veces no tenemos ese referente, ¿no? Tenemos que resolver un problema y no sabemos si la decisión que vamos a tomar pues realmente es la buena, ¿no? Y en ese caso podemos recurrir a ejemplos propios de Gigerenser, ¿no? Uno de los que creo que ponen en Simple Heuristics es, por ejemplo, elegir pareja, ¿no? Claro, elegir pareja es un problema de decisión fundamental, ¿no? Y uno cuando elige una pareja pues en realidad no hay nada donde pueda ir a ver y revisar si eligió la adecuada o no eligió la adecuada, ¿no? Ah, sí, sí, que una de las heurísticas que, no, una de las situaciones a las que Gigerenser refiere en Simple Heuristics es encontrar pareja, ¿no? Map Choice, ¿no? encontrar pareja es como una, es claramente una toma de decisiones que nos importa, ¿no? Y que, por supuesto, no tenemos ningún referente que nos dé como objetivo en el que podamos ir, ver y revisar que hemos elegido a la pareja adecuada, ¿no? Y bueno, y ese Gigerenser lo usa mucho porque lo usa justo para decir por qué no deberíamos confiar en regla de Franklin, ¿no? Con el ejemplo de Darwin, por ejemplo. Bueno, entonces, como eso es lo que diría, o sea, que a mí no me, como, me parece que las heurísticas en el caso del teórico, en casos solamente teóricos, puramente teóricos, funcionan porque tenemos una respuesta, sabemos la respuesta y podemos contrastar si la heurística fue exitosa o no fue exitosa, pero en los casos prácticos generalmente no tenemos esa posibilidad, ¿no? Sí, bueno, muy rápido porque creo que ya estamos muy atrasados, pero estoy bien de acuerdo contigo en que, en que bueno, la racionalidad ecológica es como individualista en muchos sentidos y que bueno, también en cuanto a tus ejemplos, ¿no? Que se puede, por ejemplo, proceder según los fines institucionales o sociales o según los fines individuales o según, y que eso se tiene que tomar en cuenta para la racionalidad ecológica, ¿no? Fines y deseos, tanto individuales como sociales, pero no crees que detrás como de este individualismo está como la cuestión o el problema de exactamente qué es ambiente en la propuesta de Gerencer y que no sé, que quizá tú estás sugiriendo que a lo mejor hay que hacer más amplia la visión ecológica de racionalidad y que ese más amplio implica una como reestructurar la noción de ambiente, yo diría, y no sé si eso quiere decir que hacer la noción de ambiente más amplio, a lo mejor hay que hacerlo más estrecho pero que hay que entender cómo distintos ambientes cómo interaccionan o cómo uno está arriba de otro, o sea, un mismo sujeto es un sujeto y tiene un ambiente con unos fines pero que pertenece a un instituto por ejemplo que tiene ciertos fines, o sea, cómo se estructuran esos, eso es lo complicado yo diría, ¿qué dirías de eso? Sí, muchas gracias y justamente la noción de ambiente es este, creo yo una noción bastante problemática en, bueno, Sturm también en un artículo suyo ha hecho ver cómo se entiende en diferentes maneras el sentido de ambiente en la propuesta de Guiguerenser pero, y sí, o sea, me parece que parte de lo importante va a estar en cómo uno entiende lo que ahora yo he llamado como la ecología del razonamiento que es justo, que es lo que vamos a considerar como el ambiente de la gente que está tomando una decisión y eso no tiene que ser algo, o sea, cuando quiero decir como que hay que ampliarlo en realidad lo que quería decir no es una buena manera de ponerlo, tienes razón porque yo lo que quiero decir es que hay cosas importantes que no se están tomando en cuenta en la propuesta de la racionalidad ecológica pero no quiero decir que hay que hacer una noción como muy amplia de ambiente y que sea única y siempre utilizada, ¿no? sino que más bien justo, o sea, como uno tiene que pensar cuál es el ambiente relevante en diferentes casos, ¿no? y bueno, eso es parte de lo que estoy tratando de pensar ahora y que es bastante complicado, ¿no? pero sí justo creo que la cuestión es que uno va a tener que pensar en cuestiones más localizadas, ¿no? o sea, cómo en situaciones más localizadas puedes definir ambiente relevante para tomar decisiones. Muchas gracias, Ana Laura. Mafia. Aplausos. 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 Gracias.